Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que has aprendido en clase y que de repente no te han quedado muy claras. El día de hoy vamos a hablar sobre la sílaba. La sílaba. ¿Qué será la sílaba? Pues bien, empecemos. Aquí mis amiguitos me preguntaron, me mandaron un mensajito y me preguntaron Mari, ¿puedes hablar sobre la sílaba? Pues bien, vamos a hablar sobre la sílaba. ¿Qué es la sílaba, amigos? La sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncia en un solo golpe de voz. ¿Cómo es eso? Un conjunto de sonidos. Es decir, no es un solo sonido, sino son varios sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Por ejemplo, a ver, para que quede más claro, vamos a dar un ejemplo. Ra. Hay dos sonidos, la r y la a. Pero cuando tú los dices en un solo golpe de voz, puedes decir ra. Otro ejemplo es ble. Hay tres sonidos ahí, pero se pronuncian en un solo golpe de voz. Entonces, una sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Un conjunto de sílabas forman una palabra. Por ejemplo, la niña está leyendo una lectura. La palabra lectura se conforma de tres sílabas. ¿Cómo la podemos separar o cómo las podemos identificar? Entonces, son tres grupos de sonidos. Cada uno se pronuncia en un golpe de voz distinto. Lec, tú, ra. La sílaba no se puede separar. Es la unidad más pequeñita de sonido en la que se divide una palabra. Ahora, según el número de sílabas, las palabras pueden ser monosílabas. ¿Me dan un ejemplo? Pan. Por ejemplo, pan. Pan es una palabra monosílaba. ¿Por qué? Porque ya no se puede dividir en más según el sonido. No puedo decir pu, a, n. No puedo hacer eso. Tengo que decir pan. También pueden ser bisílabas. Es decir, que se dividen en dos sílabas o están conformadas por dos sílabas. Por ejemplo, ma, no. Son dos golpes de voz. Ma es uno y no es el otro. También pueden ser trisílabas. Por ejemplo, er, ma, no. Son tres golpes de voz. Er, ma, no. Y las demás, que tienen más sílabas, se llaman polisílabas. Es decir, que tienen más de tres sílabas. Por ejemplo, calculadora. ¿Cuántas sílabas tiene calculadora? Vamos a ver cuántos golpecitos de voz hay. Cal-cu-la-do-ra. ¿Otra vez? Cal-cu-la-do-ra. Cinco golpes de voz, por lo tanto, cinco sílabas. Eso es todo sobre las sílabas. Ahora, si quieres practicar lo que hemos aprendido hoy o lo que hemos dicho hoy, te invito al blog modotarea.wordpress.com, que es el lugar en donde vas a encontrar fichas para que puedas poner en práctica lo que hemos aprendido, para que puedas separar en sílabas diferentes palabras. También te invito a que nos busques en Facebook y le des like a nuestra página y más importante, suscríbete, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas ver diferentes videos y cosas muy interesantes. Espero que nos escuchemos pronto. Espero ver tus comentarios, que me digas qué te pareció el video, que me digas qué otros temas te gustaría que tratemos. Nos vemos. Chao.